El recurso de impugnación que presentamos ante el Tribunal Estatal Electoral, hemos tenido afortunadamente una muy buena recepción por parte de los magistrados, hemos entregado la información que se nos ha venido requiriendo en tiempo y forma, acudimos al Tribunal Electoral, tanto el licenciado Muñiz como el licenciado Loya, y un servidor de manera formal solicitamos una audiencia con los magistrados del Tribunal Electoral, nos recibieron en audiencia, platicamos con ellos de una manera con mucha ética y sobre todo respeto al trabajo que ellos están llevando a cabo. También estuvimos presentando pruebas, además de las que ya habíamos presentado en el recurso de impugnación que presentamos al Tribunal Electoral, presentamos unas pruebas supervenientes que se vinieron derivadas de una entrevista que el padre David Manjarres hizo a la radio local, donde tuvimos la oportunidad de también estar nosotros en esa entrevista, en vivo los dos, y nos aportó muy buenos espacios de certeza de lo que ya habíamos presentado nosotros como elementos de impugnación que el padre solamente nos los confirmó. Entonces, en esta medida hemos venido trabajando, hemos venido avanzando, tenemos ahorita nosotros el plazo legal del Tribunal Electoral que se vence el 12 de marzo. Ellos tienen hasta el 12 de marzo para definir el recurso de impugnación que nosotros hemos presentado y por supuesto que vamos a estar muy atentos a cómo se defina por parte de los magistrados, que nosotros estamos ciertos de que traemos todos los elementos para que se defina a nuestro favor, a favor de la impugnación, de la anulación de la elección. Estaríamos acudiendo, en su caso, quienes resulten inconformes con el fallo del Tribunal, fuéramos nosotros o fueran los compañeros a quienes estamos impugnando la elección, en la sala regional de Guadalajara, que es donde el Tribunal Federal Electoral tendría asentado a esta situación electoral, que el Instituto Estatal Electoral ya no tiene nada que ver con el recurso de impugnación que nosotros hemos puesto. Yo creo que la presidenta sigue en su afán de disculparse de lo mal hecho, de lo mal que se hicieron las cosas durante la jornada electoral y sigue buscando pretextos para no hacerse responsable de lo que pasó el día de la jornada electoral, sobre todo con los funcionarios electorales, que es donde más se registran las irregularidades que hemos nosotros venido planteando.